Buena gente, ¿cómo va? Bienvenidos al canal y bueno, voy a hacer una especie de anticipo de lo que puede llegar a ser el Summer Game Fest, que como sabrán es el 9 y esto lo van a estar viendo, es decir, el 8, un día antes. La verdad es que el amigo Geoff Keighley ha anunciado que tiene algunas cosas, unas World Premiere, como él dice, o como anuncian siempre en este tipo de festivales interesantes, pero también aclaró que se va a ahondar en lo que ya sabemos, es decir, en los juegos que ya tenemos en mente y que todavía no hemos tenido fecha ni gameplay. Y entre ellos probablemente tengamos algo de Hellblade, probablemente tengamos algo de God of War, que es muy probable el tito Geoff se lo haya quedado para anunciarlo en su propio show y por eso la gente de Sony en el State of Play no pudo anunciar, o mejor dicho, no quisieron anunciar nada, sino se lo quisieron dejar para Head of. También probablemente tengamos en profundidad un gameplay de Callisto Protocol, aún así lo que vimos está muy pero muy bien. También vamos a tener lo que es Wanted Dead, como así también otra cantidad de títulos que él mencionó que ya iban a estar. Esperemos que muestren algo de Contraban, entiendo de que no se van a chocar con lo que sería el Showcase de Xbox, que bueno, sea lo que sea exclusivo de Xbox lo van a mostrar, pero por otro lado tal vez muestren o anuncien nuevos indies. Vamos a tener lo que sería el PC Gaming Show a partir de, después de obviamente su presentación, así que ahí podríamos tener otras cosas interesantes. Yo sigo esperando que mencionen o hagan un Killing Floor 3. La verdad que bueno, hasta el momento no hay noticias algunas, pero también podemos tener algún que otro avance, sería interesante, sería lógico. También vamos a tener seguramente algo de Activision Blizzard, que van a tal vez ahondar en Diablo Immortal, o Diablo 4. No creo que muestren Diablo 4, por el hecho de que tal vez se lo quieran dejar en Microsoft, pero en general mostrar Diablo 4 ahora con el desastre que es el Immortal, creo que para mí van a esperar que bajo un poco el enojo por parte de la gente y decidan esperarlo o patearlo. También probablemente se vea algo de Science Row, que ya vimos bastante, pero bueno, hay que rellenar un poquito y podríamos ver algo ahí dando vuelta. Ya vimos bastante de lo que es Science Row, ya sabemos de lo que es, creo que lo único que hay que esperar es que se destrabe y listo. También van a mostrar seguramente lo que es la parte de Deep Silver, que es la expansión de Daylight. Habían mencionado el mes pasado los chicos de Techland, que iban a mostrar contenido de Daylight 2, inclusive contenido de la historia. Nada de eso ocurrió, salvo el modo juego más, es decir, plus, para empezar de vuelta el juego con todas las adquisiciones, más dificultad, pero poco más hubo. Así que probablemente, mejor dicho, Teto Geof le dijo, dejámelo para el Summerfest. Y volviendo a Deep Silver, podríamos tener, quien sabe, una de las bombas importantes que es Dead Island 2. No creo, pero bueno, ellos dijeron que en este año fiscal, todavía tenemos hasta el 2000, marzo del 2023, podríamos llegar a tener el Dead Island 2 y capaz que aprovechen la volteada, como quien diría, y lanzasen algo interesante, o es decir, muestren algo más contundente. No creo que se dé, pero bueno, podríamos tener también Skull and Bones de Ubisoft. Ubisoft no mencionó nada, está callada completamente, y bueno, tiene unos cuantos muertos en el placar. Lo ideal sería que salga por lo alto con el juego de Avatar, con un poco más de gameplay, el juego de Star Wars, y obviamente el Skull and Bones, el tan mítico y muerto Skull and Bones. Por ese lado, Ubisoft creo que estaría completado la situación y sería bastante correcto. También por el lado que vemos que van a tener Miojo y también va a haber Sega, seguramente tengamos algún gameplay en profundidad del nuevo título de ellos, como tal vez el anuncio de la nueva expansión de Hegin Impact. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe ahí si puedan llegar a anunciar Hegin para Xbox? Recuerden que siempre hay una ida y vuelta. Geof Kisly le gusta muchísimo la Xbox, más allá de que muchos lo emparentan con PlayStation, él siempre estuvo muy apegado a la marca y por ahí la gente de Miojo Verde decide anunciarlo ahí. Así que en ese sentido podemos esperar algo interesante. El lado de Sega, bueno, van a mostrar Sonic Frontier, que ya se vio, todavía está muy muy verde ese juego. Tal vez algo más de Phantasy Star, pero, o Persona 5 tal vez para otra consola, tal vez Xbox o PC. Y bueno, también podríamos llegar a tener Warner con su Gotham Knight, que bueno, se había visto, hay un poquito de resquemor porque no se ve tan next-gen. Por ahí muestren también, aproveche Warner y diga, bueno, sacamos algo de Hogwarts Legacy, como así también el Escuadrón Suicida, que se pateó para el año que viene. Entonces, al mostrar un poquito más en profundidad, o confirmar en el caso de Hogwarts Legacy la fecha, que para mí personalmente, lo voy a dejar acá asentado en este video, se va para 2023. ¿Por qué lo digo? Porque diciembre, navidades de este año, es una fecha media complicada para lanzar juegos, por el hecho de que, por ahí ya, muchas personas ya tienen apuntado que ir comprar, y justo que te salga para justamente la navidad, cuando uno ya lo tenía precomprado, como que por ahí genera un poquito de ruido. Pero bueno, puede pasar de que lo sacan y venden muy bien. También, normalmente no se suele sacar juegos importantes en diciembre, pero bueno, se verá. Por otro lado, también de Focus Entertainment, que es el publisher de juegos como SnowRunner, tal vez muestren alguna novedad. Recuerden que están haciendo lo que es el Paris-Dakar, así que en ese sentido, también puede haber algún anuncio interesante por ahí. Y bueno, expandir un poco más de los universos que ellos tienen. Tal vez alguna nueva expansión o algún nuevo agregado para SnowRunner, o el Man-Eater, no se sabe, ahí la verdad, ahí en Focus no sabemos qué pueden llegar a tener. Tal vez muestren, no veo que esté en Nacon Racing, y no muestren el clásico Test Drive, que por problemas de pandemia se terminó pateando. Estaría bueno ver algo de Test Drive, porque realmente es un título que, por lo menos para mí, genera bastante ilusión. Y por último tenemos a lo que es Atlus, que los separé de Sega, porque como decía, tal vez saquen algún persona, no creo que se muevan del Shin Megami Tensei de Nintendo, pero quién sabe, por ahí nos da la sorpresa, y aparece en otra plataforma, aunque vendió muy bien. Tenemos Bandai Namco, que seguramente va a mostrar One Piece, algún título de One Piece, creo que era el último Seeker, que no recuerdo bien el nombre, tal vez explote algo más de Dragon Ball, con personajes para el Z, o alguna versión nueva de Dragon Ball Z. Y por último, tenemos a Blooper Team, que podría llegar a mostrar algo del Silent Hill Remake. No sé si será algo concreto si del 1 o el 2, porque hay muchos que están mencionando que es el Silent Hill Remake 2. Raro, porque para mí mínimamente si hay que hacer un remake es del 1, que inicia todo. Pero bueno, en ese sentido hay que ver, porque los rumores andan diciendo de todo un poco. Y bueno, hasta acá tendríamos todo lo que sería la posibilidad de títulos que puede llegar a mostrar el tío Geof, que realmente para mí lo más alocado podría llegar a ser, en mi gusto, o en mi caso, Killing Floor 3 y Test Drive, que no creo que se muestren porque ya estaban como pausados. No sé si se puede llegar a mostrar God of War, que probablemente si lo haga es para confirmar la fecha y después tengamos un State of Play centrado en el mismo. Y bueno, resta esperar que creo yo que el plato más fuerte va a ser el domingo con esas 3 horas de Xbox, que si llego voy a preparar un video por lo menos antes del domingo para comentar un poquito y que tengamos para entretenernos. Así que si te gustó este video me gustaría que sigas en el canal por acá.